He hablado de la clínica número uno del sur de la Florida que no ha tenido nunca ningún contratiempo. Es My Cosmetic Surgery y sus nuevas facilidades con un panel de cirujanos increíbles. Son médicos certificados por el Board de Cirujanos que te hacen sentir como en familia en cualquier procedimiento quirúrgico que te guste hacerte. Así que ya lo sabes, no dejes que finalice el año si siempre has soñado con tener una cinturita de avispa. A lo mejor hacerte algún aumento de senos, a lo mejor disminuirte los senos, hacerte un Tommy Tuck, hacerte Fat Transfer. ¿Qué estás esperando? Ven a My Cosmetic Surgery y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Cántalo. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.